Miren nada más bandita, aquí arriba de mí tengo este mural. Fue hecho por Gabriel Flores en 1970 y representa la caída de Juan Escutia. Es un momento histórico para nosotros los mexicanos, estoy muy feliz de estar aquí. Opiniones del mural. Un gran mural, arte en su máxima expresión. Muy bonito. En esos lienzos están plasmadas nuestras historias.